Ahora sí se prendió el cohete y ahora danzan la voz los migrantes Ya no es sólo el billete, ni son los tiempos de antes Ay no que no pistolita, no que no tronabas pues Ay en español o en inglés, just now se exige y se grita Una ola grande se agita No es nada más un chisguete, por fin se les abre el boquete Ay a la ociosa decadés, y alegres decimos yes, ahora sí se prendió el cohete Ay New York, Washington, Chicago, en Arizona y Atlanta Ay un gran clamor se levanta, luego de dos años de rezago Ay Texas, California indago Ay en el mapa y clarinete, ya es chile de molcajete Ay este jale que se armó, open your mind, no que no Ahora sí se prendió el cohete Ay indus chinos y mexicanos marcharon hombro con hombro Ay para sorpresa y asombro de los norteamericanos Voces, pancartas y manos Como un solo y firme ariete Y no fueron ni seis ni siete Ay las calles se desbordaron Cientos de miles marcharon Ahora sí se les prendió el cohete Ay fue un gran salto de conciencia la que acabamos de ver Ay es que reconcentrar poder y ejercerlo sin violencia Quedó atrás la vieja conciencia Ay de que el que migra es mollete y que le valía sorbete Ay dar pelea por sus derechos Hoy por hoy hablan los hechos Ahora sí se les prendió el cohete Ay mexicanos en el norte ya son un titipuchá Y su fuerza laboral es indiscutible aporte Puntar el dínamo y resorte Para que se les respete Nadie habrá que nos objete Ay gritar zapateando sones Bailin México cabrones Ahora sí se les prendió el cohete Ay voy a echar mi despedida Y espero que sea de encaje Con la ley migratoria Bush Que no se nos haga guaje No se nos haga guaje No se 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 haga guaje